Patricia Pardo Abrón Calecchio, estoy separada y sigo viviendo en la misma casa unas palabras de Alessandro Lecchio acerca de las parejas que acaban de separarse han hecho que Patricia Pardo salte visiblemente molesta Patricia Pardo Telecinco actualizada 08 de noviembre de 2021, las 13 y 53. La noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, publicada en exclusiva por lecturas, sigue trayendo cola. Las incendiarias palabras que este lunes dedicaba Alessandro Lecchio hacia las parejas que, una vez separadas, continúan viviendo juntos, han hecho que Patricia Pardo salte algo molesta. Yo estoy separada y sigo viviendo en la misma casa, afirmaba Tajante ante un colaborador que no cesaba en sus ataques. La tensión podía cortarse en plató. Artículo recomendado. Irene Rosales responde a la propuesta en firme de Emma García en Viva la Vida. Irene Rosales responde a la propuesta en firme de Emma García en Viva la Vida. Patricia Pardo no se cortaba a la hora de desvelar hechos de su vida privada tras los comentarios realizados por Alessandro Lecchio en el programa de AR. La presentadora, que se encuentra separada del que era su marido, se ha sentido molesta por las palabras del italiano. Estoy separada y sigo viviendo en la misma casa, aseguraba después de que Lecchio se extrañase por el hecho de que Antonio David y Olga pudiesen seguir compartiendo domicilio. Thank you for watching. Tienes que hacer una serie de trámites, y gestiones y habrá un impas en el que tienes que estar en la misma casa, continuaba Patricia Pardo. Sin duda, una separación y más si hay hijos en la pareja, no es algo sencillo. Algo que resulta evidente pero que Lecchio parecía no acabar de comprender. La presentadora se mostraba visiblemente molesta con las insinuaciones de su colaborador y así lo hacía saber en directo. Patricia Pardo Patricia Pardo se mostraba enfadada con Alessandro Lecchio en el programa de AR. Tele 5 Artículo recomendado Conchita deja sin palabras a los colaboradores de Sábado Deluxe al confesar su verdadera edad, no me lo creo. Conchita deja sin palabras a los colaboradores de Sábado Deluxe al confesar su verdadera edad, no me lo creo. Separada de su marido Hace pocas semanas, saltaba la noticia de la ruptura matrimonial de Patricia Pardo y Francisco Márquez. Tal y como publicaba la revista Hola, la pareja no había podido superar una crisis que llevaba un tiempo arrastrando. Con dos hijas en común y en buenos términos por la estabilidad de su familia, la pareja decidía emprender caminos por separado. Una ruptura que se hacía visible después del verano.